Como más familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 2 de esta semana de El Parashah Beshalach. Hoy estaremos leyendo Éxodo capítulo 14 verso 9 al 14 y después Jueces capítulo 5 verso 1 al 31. Comencemos. Los Misrajimim fueron tras ellos todos los caballos y carruajes del faraón con su caballería y ejército y los alcanzaron cuando ellos estaban acampados junto al mar, junto a Paí Jorot, frente a Baal Zephon. Mientras faraón se acercaba, los hijos de Yisrael alzaron los ojos y vieron a los Misrajimim allí mismo, viniendo tras ellos. En gran temor, los hijos de Yisrael clamaron a Adonai y dijeron a Moshe, ¿Fue porque no había suficientes sepulcros en Misrajim que nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué no nos has hecho esto a nosotros, sacándonos de Misrajim? ¿No te dijimos en Misrajim que nos dejaras estar? ¿Seguiremos siendo esclavos para los Misrajimim? ¿Sería mejor para nosotros ser esclavos de los Misrajimim que morir en el desierto? Moshe respondió al pueblo, Dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que es de Adonai. Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los Misrajimim, pero nunca los verán otra vez. Adonai peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense, estén tranquilos. Bueno, mis amados, ahora vamos al libro de Jueces, capítulo 5, verso 1 al 31. En ese día, Débora y Barak, el hijo de Abinoam, cantaron este canto. Una revelación fue hecha en Yisrael cuando el pueblo fue hecho dispuesto. Alaben todos Adonai. Oigan, reyes, escuchen, príncipes. Yo cantaré a Adonai. Yo cantaré alabanzas Adonai, el Elohim de Yisrael. Adonai, cuando saliste de Seir, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y el cielo se estremeció. Sí, las nubes derramaron torrentes. Las montañas se derritieron a la presencia de Adonai. El Sinaí, delante de Adonai. El Elohim de Yisrael. En los días de Shachmar, el hijo de Anad, en los días de Yael, los caminos principales estaban desiertos. Los viajantes caminaban por los senderos torcidos. Los poderosos fracasaron en Yisrael. Ellos fracasaron. Hasta que tú te levantaste, Débora, se levantó una madre en Yisrael. Ellos escogieron nuevos dioses cuando la guerra estaba a las puertas. ¿Había un escudo o lanza para ser visto entre los 40 mil hombres de Yisrael? Mi corazón se desborda para los jefes de Yisrael y para aquellos entre el pueblo que fueron voluntarios. Todos ustedes bendigan a Adonai. Ustedes que montan en asnas en mediodía, sentados en la silla del juicio, y caminan por el camino de aquellos que se sientan en juicio por la senda. ¡Hablen de ello! A voces más altas que el sonido de los arqueros en los abrevaderos, sonarán mientras repiten las obras justas de Adonai. Las obras justas de sus regidores en Yisrael. Entonces el pueblo de Adonai marchó hacia las ciudades. Entonces un remanente de los nobles marcharon. El pueblo de Adonai marchó hacia mí como guerreros. Desde Efrayín vinieron aquellos radicados en Amalek. Detrás de ti, Benjamin, están con tus pueblos. Desde Mahir, los comandantes marcharon buscando al enemigo. Y de Zebulún, aquellos los que sacan la pluma de registro del escriba. Los principales de Yisajar estaban con Débora. Yisajar, junto con Barak, hacia el valle, se apresuraron detrás de él. Entre las divisiones de Reuven, grandes punzadas llegaron al corazón. Pero, ¿por qué te quedaste en los corrales de las ovejas, oyendo la flauta del pastor tocando para el rebaño? Referente a las divisiones de Reuven, allí hubo un gran escruñido del corazón. Gilead habita del otro lado del jardín. Dan, ¿por qué se queda con los barcos? Asher se quedó en la costa del mar, permaneciendo junto a sus puertos. El pueblo de Zebulún arriesgó su vida hasta la muerte. Neftalí también, al descubierto en las alturas. Reyes vinieron. Ellos pelearon. Sí, los reyes de Keenan pelearon en Tanaj, por las aguas de Meguido. Pero no se llevaron botín de plata. Ellos pelearon desde el cielo. Las estrellas en sus cursos. Sí, pelearon contra Sirra. El río Kishon los barrió. Ese antiguo río. El río Kishon. Oh, alma mía. Lo pisotea. Marcha con poder. Cuando los cascos de los caballos se enredaron, sus poderosos de todo corazón se apresuraron. Maldigan a Meroz, dijo el Malak de Adonai. Maldigan al pueblo que habita allí con amargo castigo, por no venir a ayudar a Adonai. Para ayudar a Adonai contra los guerreros poderosos. Ya él será bendecida más que todas las mujeres. La esposa de Heber, el Keini, será bendecida más que cualquier mujer en tiendas. Él pidió agua. Ella le dio leche. En tazón elegante, ella le trajo mantequilla de príncipes. Luego, ella tomó una estaca. De la tienda en su mano izquierda. Y un mazo de carpintero en su derecha. Con el mazo, hirió a Sirra. Atravesó su cráneo. Sí, ella hizo añicos y machacó sus sienes. Él se hundió a sus pies. Cayó. Donde cayó, allí cayó muerto. La madre de Sirra mira por la ventana. Mirando entre las celosías, ella se pregunta, ¿Por qué se demora tanto ese carruaje? ¿Por qué sus caballos regresan tan despacio? La más sabia de sus damas le responde, y ella lo repite para sí. Pues claro, ellos están recogiendo y dividiendo el botín. Una niña, dos niñas, para cada guerrero. Un botín de ropajes de coloridos bordados. Dos bufandas bordadas para el cuello de cada soldado. Perezcan todos tus enemigos así, Adonai. Pero aquellos que te aman sean como el sol, saliendo con su gloria. Luego, la tierra tuvo descanso por cuarenta años. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 2 de esta semana del Parashah Beshalach. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.